hola amigos y amigos de preppers argentina aquí leandro una vez más para traerles un programa como siempre con todo lo que vos necesitas para poder tener una preparación eficaz y eficiente quiero darle las gracias a toda la gente por el apoyo quiero darle las gracias también por las donaciones que han realizado también por estar en los vivos y hoy gente les traigo un programa que no se lo pueden perder así que sin más comencemos hoy amigos vamos a ver las 10 C básicas para llevar en tu mochila son 10 letras C que no pueden omitirse a la hora de preparar tu mochila esta idea es tomada de un gran especialista en lo que es bushcrafter como david canterbury y hoy te lo traigo para que vos puedas tenerlo de manera efectiva y eficiente a la hora de que vos tengas que preparar una mochila y digas bueno por dónde comienzo qué es lo que le tengo que poner yo ya te mostré en el vídeo número 2 y en otros vídeos que hice de este canal cómo armar una mochila ya sea una mochila con elementos que fuiste adquiriendo o en el caso de una emergencia y tengas que salir de manera inesperada cómo armarlo con lo que vos tenés en tu casa como era lo que te mencioné en el vídeo número 2 pero no me quiere por las ramas así que vamos a empezar rápidamente con la primera de las C es corte a qué me refiero con corte vos tenés que llevar en tu mochila algo que te permita a vos poder cortar tallar preparar trampas o lo que sea y es decir un filo por corte me refiero a un cuchillo a una sierra un hacha un machete una multi herramienta o una navaja suiza o lo que vos consideren útil para tu preparación pero tenés que tener en cuenta una cosa el cuchillo sí o sí te lo aconsejo de corazón ponele que sea un cuchillo de hoja completa es decir full tang a qué me refiero con eso vos te vas diciendo que me estás diciendo porque yo esto no entiendo soy nuevo recién veo tu canal recibe este programa no entiendo absolutamente nada un cuchillo full tang o de espiga completa es un cuchillo que tiene una hoja que va desde su punta a la punta del filo hasta el final de la empuñadura me explico es una sola pieza metálica completa donde la empuñadura está recubriendo la mitad del cuchillo menos que eso te estás arriesgando a que se te parta o te deje pagando al primer uso forzado que le tengas que dar siempre recordar que tienes un cuchillo grueso si es de 3 milímetros en adelante es perfecto cuchillos de hoja muy delgada no sirven porque se quiebran se doblan se me llan muy fácilmente vamos a seguir con el resto no te voy a decir marcas que necesites vos para multi herramienta la que puedas tener ya sean las más económicas o la de las grandes marcas la que dispongas navaja suiza si ahí sí te aconsejo de que te compres la original porque de marca asiática y la verdad no son buenas ni efectivas a largo plazo pasemos a lo que es la segunda se calor acá tenemos que ver el tema del fuego cómo vamos a cocinar cómo vamos a hacer un fuego para mantenerlos calientes para soportar la noche el frío para potabilizar agua etcétera etcétera entonces que tengo que poner ahí en esta segunda se vamos a ver que necesitas fósforos encendedor ferro serio si te das maña todo aquello que a vos te sirva para generar un fuego que te permita a vos hacer lo que te mencioné previamente en la tercera se vamos a ver lo que es cobertura por cobertura nos referimos a armar algún tipo de refugio el que nos permite a nosotros soportar las inclemencias del tiempo un tarp una carpa una nona plástica o de algodón o una capa poncho para los que han estado en las fuerzas armadas saben que es multipropósito muy eficiente y lo bueno que tiene la capa poncho que hasta se puede utilizar cuando son de dimensiones muy amplias como un tarp llegado el caso así que es una buena inversión si disponen la posibilidad de comprarlos adquieran vayan a lo que es material militar porque hay material de capa ponchos civiles que son tan delgadas tan finas que al primer uso o el segundo uso ya se rompen vamos a la cuarta c contenedor acá vamos a ver lo que nosotros vamos a necesitar para almacenar agua cocinar o potabilizar por lo general yo siempre les muestro en los vídeos mío que yo llevo un jarro caramañola y una caramañola o cantimplora para los de uso civil que lo usa las fuerzas armadas argentina la ventaja que tenemos con ello es que podemos disponer en un solo pouch de dos elementos fundamentales uno que nos permite potabilizar agua y cocinar y uno que nos permite a nosotros almacenar agua y poder disponer de ella en momentos de descanso pasamos a la quinta se en la quinta se tenemos cordín ahí puede entrar el paracord yo no te digo que salgas corriendo a comprar esto no lo puedes reemplazar con cuerda con soga con hilo de albañil con cordín es económico sinceramente en la parte de lo que es tema de cordín para ya sea para con cuerda soga como te mencioné acá no importa que tengas lo importante es que tengas acá puedes arreglar tela como quieras o como puedas yo no te voy a decir anda a comprar para cort porque está caro al menos en argentina como es un producto importado porque acá nadie se le ocurre fabricarlo y es caro entonces arreglarlo a tu bolsillo pero por lo menos deberías tener entre 10 y 20 metros de cordín o cuerda o soga o hilo de albañil un carretel de albañil no pesa nada y es muy útil en el terreno vamos a la sexta se curaciones acá yo no te voy a estar detallando qué es lo que tienes que llevar te voy a mostrar te voy a dejar acá arriba y en la imagen los vídeos de ifac afac y enfac que hice ya previamente cuando termines de ver este vídeo te invito a que vayas a ver ese vídeo y tome las ideas de lo que vos vas a necesitar ten en cuenta que tu botiquín tiene que ser acorde a la situación que vas a querer afrontar y siempre ten en cuenta tu botiquín va con vos podés si querés armar un bolso y que lleves para un grupo grande sí pero cada persona tiene que llevar un botiquín propio en el puesto número 7 capacidad de carga es decir en dónde vas a poner todos los elementos tema de mochila acá como te mencioné antes tenés el vídeo número 2 si vos sos recién iniciado en todo esto y querés armarte una mochila con lo que tenés en tu casa tenés también otros vídeos que vas a ver en el canal sobre diferentes modelos de mochila carme hay un programa especial sobre mochilas yo acá arriba te voy a dejar el vídeo que es fundamental para que vos decidas qué tipo de mochila necesitas pasamos al puesto número 8 cobertor porque la noche es inclemente a cabo lo que necesitas es una mantamilar sería genial que puedas conseguirlo son maltas que se utilizan lo utilizan muchísimo los grupos de emergencia de búsqueda y rescate bomberos defensa civil hasta mismo las fuerzas armadas para situaciones donde el clima es muy 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 agresivo es decir temperaturas muy bajas o te has mojado y necesitas desprenderte toda la ropa mojada y entrar en calor rápidamente para evitar la hipotermia o para evitar problemas muchísimo más graves una mantamilar es una excelente inversión si no dispones de recursos en este momento un poncho clásico poncho criollo va perfecto no importa de que la si está hecho de lana de lana de llama de vicuña de lo que sea no importa todo sirve si te da calor sirve si te hiciste es improvisarte porque tenías un par de metros de tela polar y te hiciste es un poncho con tela polar bienvenido sea todo sirve y volver hablando del tema polar una frazada polar no puede no estar si vos estás en temperaturas muy muy bajas porque el polar es que te da calor aún si está mojada dispones de una bolsa de dormir perfecto la bolsa de dormir va a ir de cabeza ten en cuenta siempre que la bolsa de dormir tiene que ser acorde al tipo de temperaturas que vas a afrontar invertir siempre acorde lo que vos necesitas vamos al punto número 9 coordenadas a cabo tienes que llevar brújula mapa compás o si vos querés usar un gps genial quieres usar el gps de tu celular si tenés cobertura genial el problema que hay muchas regiones de la argentina que no tenés cobertura por falta de señal porque la zona posee una alta concentración magnética etcétera etcétera no te sirve la carta nunca te va a fallar porque aún si no la puedes usar con la brújula te puedes orientar con la carta y vamos al último punto de las 10 c que necesitas básicas para tu mochila que es colchón si vos tenés que aislarte del piso no importa la región el frío que te brinda el piso te puede hacer pasar una noche terrible o no dejarte dormir entonces opciones que te puedo dar bolsas de residuos colchoneta la clásica colchoneta que va que ves en las casas de camping algunos me dirán yo me uso una hamaca y ya está genial ten en cuenta que no todos podemos usar hamaca o no todos usan hamaca por un tema en la forma de descansar hay gente que da vueltas en a la hora de dormir como si fuese un pez y la realidad es que van a terminar en el piso hasta que se acostumbren y sinceramente de gotas en la situación de emergencia vos querés cerrar los ojos y dormir si vos no estás acostumbrado colchón lo armas bolsas de residuo adentro le llenas con papeles con cartones con hojas con lo que encuentres con lo que encuentres no obviamente con arena no obviamente con tierra porque lo único que estás haciendo es elevar la superficie si como ya te mencioné esas son las 10 que vos sí o sí tenés que tener a la hora de armar tu mochila en estas 10 se vos viste filo fuego y potabilización refugio hidratación armado de trampas o de refugio primeros auxilios traslado de todo tu equipo abrigo para la noche navegación y aislamiento de ahí voles un más todo lo que vos necesites adicionalmente pero con estas 10 se vos podés ir a hacer cualquier actividad afuera y no vas a tener problemas bueno amigos estamos llegando acá al final del programa espero que les haya gustado no se olviden de dejar sugerencias comentarios opiniones consejos ideas así las vamos tratando más adelante como les dije al principio muchas gracias por las donaciones gracias a mi familia por el todo el apoyo que me da vídeo tras vídeo gracias a ustedes por estar no solo mirando estos vídeos sino también aquellos que se quedan en el vivo porque están ansiosos de ver los vídeos que subimos los esperamos en el próximo programa así que gente como siempre muchísimas gracias y hasta luego y